El expresidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva no se entregó a la policía en el plazo dado por el juez federal Sergio Moro y permanece atrencherado en la sede de un sindicato en Sao Paulo. El auto de prisión dictado por el juez Moro daba de plazo hasta las 8 GMT de hoy para que Lula se entregara voluntariamente para cumplir una condena de 12 años de cárcel por corrupción. Lula, acuartelado desde la tarde del jueves en la sede del sindicato de metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, su cuna política, permaneció en la edificación sin dar pistas sobre si se entregará más tarde o si esperará que la policía lo busque. El desacato genera una gran tensión debido a que habilita a las autoridades a realizar una operación para intentar capturarlo, aunque voceros de la policía federal dijeron que proseguirán las negociaciones con la defensa del expresidente antes de intentar alguna operación de captura. El histórico dirigente perdió el derecho a los beneficios que le había concedido el juez como una celda especial en la estará aislado de los demás presos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU evaluará la solicitud de la defensa del exmandatario brasileño Luis Inacio Lula da Silva de que este órgano dictamine una medida cautelar en su favor para evitar que sea encarcelado este mismo viernes. El Comité evaluará la solicitud, dijo la portavoz Julia Gronebet, sin querer adelantarse y cuando se tomaría una decisión acerca de la petición de los abogados de Lula. La solicitud de los abogados al Comité de Derechos Humanos de la ONU incluye una petición para que el gobierno brasileño impida el ingreso en prisión de Lula hasta que se agoten todos los recursos jurídicos, según los abogados del expresidente, Cristiano Zanin Martins, Valesca Teisera Zanin y Geoffrey Robertson. Entérate, con información de FRAMG. ¡Suscríbete al canal!